Para muchos es uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, pero en la actualidad, sobre el capo mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, pesa la posibilidad de pasar el resto de su vida dentro de esta prisión federal en los Estados Unidos. El Chapo va a estar solo por la mayoría del día, todas las visitas van a ser muy estrictas. Y a casi un año de su extradición salen a la luz las identidades de algunos testigos claves, cuatro son de origen colombiano. Uno de ellos es Diego Montoya, alias Don Diego, ex jefe del cartel del Norte del Valle. Varios informes indican que Montoya aseguró que el capo mexicano le compraba anualmente 15 toneladas de cocaína. Ni tú ni yo podemos dar una opinión de cuántos aviones salían diariamente, cuántos barcos salían a vender, cuándo llevaron los expertos, cuándo el Chapo llevó los expertos de él para fabricar submarinos en la costa del Pacífico. Todos esos, quienes lo sabían, son ellos. Otro de los testigos claves es Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, quien contará como el Chapo Guzmán le secuestró a uno de sus emisarios tras una disputa por un cargamento. A la lista se unen también Luis Caicedo Belandia y Julio Lozano Pirateque. Ambos testificarán a cambio de no ser deportados a Colombia tras cumplir su condena por narcotráfico. Estos individuos son delincuentes como otro cualquiera y lo están negociando. Joaquín el Chapo Guzmán se declaró no culpable de enviar toneladas de drogas a Estados Unidos y de cometer al menos 3.000 asesinatos. De ser hallado culpable, Joaquín el Chapo Guzmán podría ser condenado a cadena perpetua. Hemos tenido mucha experiencia en casos, casos de mafiosos, casos de narcotráfico, casos de todo tipo. Unos casos se pierden, uno se gana. Lo que le puedo asegurar es que en este caso vamos a defender al señor Guzmán a lo máximo posible. El abogado Peña asegura que el caso contra Joaquín el Chapo Guzmán representa un gran logro para el Departamento de Justicia de esta nación que por más de 30 años estuvo en busca del líder del cartel de Sinaloa. Recordemos que el Chapo Guzmán se escapó dos veces de prisiones de máxima seguridad en México. Ahora permanece detenido en una celda dentro de una correccional federal en la parte baja de Manhattan. En Nueva York, Eni Pichardo, Univisión. 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 Sorpresa. Univisión. 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 Gracias.